...para Nati Mandiola y quiero que veamos esta nota de la vida y todo lo que está pasando con Nati Mandiola. Mi núcleo familiar lo conforman dos personas. Yo vivo con mi hermano que tiene 32 años y con mi mamá. A mi papá yo lo conocí como a los 15, 16 años porque cuando ellos se separaron mi papá se fue a ir a Brasil y ahí tuve cuatro hermanos más. Y la verdad no veo a mi papá hace muchos años, siendo que él está viviendo en Chile. Voy a decir lo mismo que dije una vez, mi papá es un hombre que nunca debería haber sido papá. Como papá es un hombre súper irresponsable, que nunca se ha puesto los pantalones y la verdad yo creo que no hay conexión porque él nunca se preocupó de mí. En el fondo yo crecí con mi mamá y la imagen paterna que tengo es mi tío. Creo que ya es un punto aparte en mi vida. Aprendí a vivir con esto. No me imagino mi vida con él. Eso es. Les voy a hablar de alguien muy importante en mi vida, que es mi madre, María Teresa, que muchos la han visto pero no saben lo que ella hace. Mi mamá es estilista y manicurista. Es una persona muy especial con la cual tengo mucho feeling. Somos muy amiga aparte, creo que es mi mejor amiga. Y los voy a invitar a que me acompañen a su trabajo y a trabajar en una peluquería. Así que nada, pues los voy a invitar primero a que nos vayamos a la universidad porque tengo que estudiar y después nos vamos a la peluquería. ¿Ya? Bueno, llegamos a mi universidad como les había contado, así que los invito a que me acompañen a la clase. Hola Natalia. Hola Felipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Volviste? Volví. ¿Cuántos días fue? ¿Como un mes? Sí, me... Y algo. Hay que ponerle espeñora porque nos queda un mes de clase y tenemos que ponerse el día todo lo que faltó. Lo sé, voy a tener que trabajar arduamente para pasar los ramos. Ok, ya, ya se ve. Nos vemos. Gracias Felipe, cuídate. Chao. Ahora los voy a invitar al lugar de relajo, pues cuando uno tiene las fontanas y alcanzo a estar acá, voy al patio, me compro una bebida. Estudié como un año y medio, casi dos años, educación física y cuando entré a trabajar en televisión me di cuenta que me gustaban mucho las comunicaciones. Si no hubiera estado en calle 7, a lo mejor no me hubiera dado cuenta que lo que me gustaba realmente eran las comunicaciones y el periodismo en el fondo. Así que debo decir que el programa me ha dado como varias herramientas para darme cuenta de lo que realmente quiero en la vida. Hola Natita, ¿cómo estás? Bien. Hola tía, ella es la tía Claudia. Mi mamá trabaja acá hace muchos años, ¿cuántos años? 14, 15. 15 años, entonces todas las que vine a mi mamá me conocen de que era chica. Así que son como mis tías en el fondo porque las conozco de toda la vida. Ella siempre va a querer hacer el bien, querer ayudar a la gente, querer solucionar las cosas, no empeorarlas. Y eso es una de las cosas que me siento orgullosa en mi vida. Pero le sirvió de experiencia, una experiencia muy fuerte en todo caso. Porque verla llorar todos los días por algo no es menor. Lo más importante es su felicidad. No puede ser su felicidad. A ella le gusta la televisión y si ella va a trabajar en televisión, se tiene que ser la mejor. Ponte tú en un programa de ella, animando. Ella tiene la capacidad para hacer eso, tiene que llegar a la gente, la gente la quiere. Porque ella es como la ven ustedes. Yo quería decirte que te amo mucho, estoy muy orgullosa que tú seas mi mamá y la persona que ha estado en estos 22 años de mi vida. Que eres muy importante para mí y que te admiro por ser papá y mamá a la vez. Y quiero también darte las gracias por haber estado en este mes y algo que fue tan complejo para mí por el tema de mi operación. Que me aguantaste mis mal genios, mis fataletas, mis llantos y todo. No, podía decirte que te amo mucho y así ojalá que sea por muchos años. Estoy muy contenta de haber mostrado lo que hago en mi diario vivir porque ustedes no están acostumbrados a ver lo que nosotros hacemos detrás de pantalla. Conocieron mi vida en la universidad, en mi casa y también conocieron en lo que trabaja mi mamá. Y además estoy muy contenta que estén compartiendo conmigo mi nueva etapa. Esta etapa que yo digo Natalia Mandiola renovada. Así que aquí está la nueva Natalia Mandiola. Acá está la nueva Natalia Mandiola precisamente. Fueron días muy duros los de aquella operación. Nati, ¿qué tan importante fue tu mamá, fue tu familia en ese momento? Fueron momentos súper complicados, sobre todo cuando se agravó el tema que ya todos conocen. Mi mamá ha sido un pilar fundamental en mis 22 años de vida. Creo que sin ella no sería la persona que soy hoy en día. Se lo debo todo a ella. Y me emociona hablar de ella en verdad porque es como un tema súper sensible en mí. Yo de repente soy un poco fría. ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá que seguramente nos está viendo en el programa en esa cámara? Decirle que la amo muchísimo. Que es una persona increíble, maravillosa. Que yo sé que a lo mejor puede sonar cliché. Pero estoy muy orgullosa de que ella sea la mujer que es mi madre, la cual ha estado conmigo todo este tiempo, aguantándome. Pedirle perdón también si de repente soy un poquito fría. Pero agradecerle a la gran persona que soy el día de hoy, porque sin ella no sería la Natalia que todos ustedes conocen. Alegre, un poquito de repente mal genio y todo, pero buena onda. Mi mamá es increíble. Es una persona que ha sabido salir adelante sola. Y creo que eso lo admiro mucho de ella. Es una mujer admirable y la amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Así que mamita, te mando un beso. Yo sé que me estáis viendo porque está ahí en la casa. Y te amo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre. Y te dé mucha salud. Son palabras cargadas de madurez que me gusta escuchar. Porque por lo general uno en la adolescencia tiende a estar mal con los papás. Y a la larga uno se da cuenta que la familia es todo lo que tiene en esta vida. Así que un aplauso para Nati Mandiola. Y me gusta verte así contenta también en esta nueva etapa. Nos vamos a ir ahora a la competencia artística, donde ya comienza a pasar de todo, señores. Así que el jurado ya está atento a lo que vamos a escuchar. Es lo más parecido a Martín Palermo que hay en el mercado.